Fuerzas de seguridad y equipos de respuesta de Yucatán refrendaron su compromiso con la protección civil en voz de Jorge Canul, subdirector de seguridad y prevención social del Estado. Esta fecha es un recordatorio de la importancia que la protección civil tiene en un país con una dinámica poblacional, urbana y económica como el nuestro. Se recuerda esta fecha por los desafortunados sucesos que ocurrieron debido al terremoto del mes de septiembre de 1985. Pero se recuerda también porque ese día el valor y esfuerzo de miles de mexicanos permitió salvar miles de vidas. Acompañado de personal de la Marina, Protección Civil Estatal, Policía Federal, Estatal, Municipal, Cruz Roja y Secretaría de Salud, mencionó que en Yucatán este tema es primordial en el desarrollo diario. Sabemos de la importancia de un sistema de protección civil organizado y funcional. Por esa razón, en Yucatán el Consejo Estatal de Protección Civil realiza reuniones periódicas para actualizar y fortalecer las estrategias y lineamientos. Estrategias que nos permitan hacer frente de diferentes riesgos. En el acto se hicieron honores correspondientes al álvaro patrio y se hizo la bandera a media asta. También aseguraron que Yucatán está preparado para responder a las emergencias naturales. Aunque no podemos controlar condiciones meteorológicas de nuestro estado, sí podemos prepararnos para controlar el riesgo y disminuir los daños humanos y materiales resultantes. Por eso es necesario consolidar la presencia y funcionamiento de un sistema de protección civil. Un sistema con la participación y la ayuda de todos. Al conmemorarse 33 años del terremoto de la Ciudad de México, Yucatán se dice comprometido para trabajar en la prevención y respuesta a fenómenos naturales.